Sí, muy feliz, muy orgulloso de estar aquí con todos y conocer el grupo también. ¿Cómo tomaste ese llamado a la selección, Alan? Me puse bien, feliz, muy orgulloso. Mi familia me dio mucha suerte y me están apoyando mucho también. Queremos luchar y llegar a la Copa y ahí vamos. Que luchemos, que queremos ir al Mundial, que queremos ganar y ahí, sí, ganar, ganar, ganar. Bien, los miro muy bien, los miro con buena actitud, muy buenos muchachos. Sí, bueno, soy un medio, me gusta filtrar pases a los delanteros, agarrar asistencias, meter goles y sí, me encanta tener el balón. ¡Gracias!